El Mundial está a la vuelta de la esquina y los entrenadores de los distintos seleccionados ya comienzan a delinear los detalles finales antes de entregar las listas de convocados para la máxima cita. Por eso, en la fecha FIFA de marzo, la última antes del comienzo del certamen en Rusia, los 32 equipos clasificados jugarán al menos un amistoso, por lo que los técnicos también podrán aprovechar para analizar a sus rivales de grupo, fechas, partidos y horarios, todo lo que hay que saber del Mundial Rusia 2018 si bien la mayoría de los encuentros que se jugarán entre el jueves 22 y el martes 27 serán entre combinados que participarán de la Copa del Mundo. Algunos equipos se medirán con seleccionados de peso que no lograron clasificarse a Rusia, como Chile, que jugará contra Suecia y Dinamarca, Italia que se enfrentará con Argentina, u Holanda, que se medirá con Inglaterra y Portugal. El calendario completo de partidos asterisco, jueves 22 de marzo, 16,00, Dinamarca, Panamá Viernes 23 de marzo, 8 y 35, Uruguay, República Checa 13,00, Noruega, Australia 13,00, Senegal, Uzbekistán 13,00, Rusia, Brasil 15,00, Grecia, Suiza 15,15, Túnez, Irán 15,30, Serbia, Marruecos 15,45, Escocia, Costa Rica 15,45, Holanda, Inglaterra 16,00, Francia, Colombia 16,00, Ucrania, Arabia, Saudita 16,45, Polonia, Nigeria 16,45, Italia, Argentina 16,45, Alemania, España 16,45, Portugal, Egipto 21,00, Perú, Croacia 23,00, Islandia, México sábado 24 de marzo, 8 y 20, Japón, Mali 11,00, Irlanda del Norte, Corea del Sur 14,00, Suecia, Chile martes 27 de marzo 9 y 20, Japón, Ucrania 12,50, Rusia, Francia 13,00, Argelia, Irán 14,30, Rumanía, Suecia 15,00, Túnez, Costa Rica 15,00, Suiza, Panamá 15,00, Dinamarca, Chile 15,00, Grecia, Egipto 15,00, Senegal, Bosnia 15,45, Polonia, Corea del Sur 15,45, Alemania, Brasil 15,45, Bélgica, Arabia Saudita 16,00, Marruecos, Uzbekistán 16,00, Colombia, Australia 16,30, España, Argentina 16,45, Holanda, Portugal 17,00, Nigeria, Serbia 21,00, Perú, Islandia 22,30, México, Croacia asterisco todos los partidos están en horario de Argentina. En Colombia son dos horas menos, en México, tres horas menos, en España, cuatro horas más.